Gustavo Salomón Rodas, José Margarito Durán y Eric Alexander Ramírez fueron capturados por simular un delito de robo de mercadería que ellos transportaban. Y el día de ayer en horas de la noche se acercaron a poner la denuncia del supuesto robo en la subdelegación policial del municipio de Berlín. Pero los uniformados dicen que hubo algunos detalles que no encajaron en la denuncia y por eso procedieron a la detención, porque sospechan que los tres detenidos fueron los que simularon el robo. Luego tuvimos información por parte de la subdelegación de Berlín que tres personas se habían presentado ahí a la unidad, supuestamente manifestando que eran víctimas, habían sido víctimas de robo. Horas antes nosotros teníamos una inspección de un camión ahí en Santiago de María, más o menos un kilómetro al poniente del cementerio. Este vehículo había sido abandonado, no tenía signos de violencia, de haber sido asaltado. Sí teníamos información que el vehículo transportaba mercadería en un total de 20 mil dólares. El camión fue abandonado en el municipio de Santiago de María, lugar en el cual, según los detenidos, fue el robo de la mercadería. Fíjense que nosotros trabajando andábamos, nos asaltaron ahí en Santiago de María, nos robaron el camión. Cuando nosotros llegamos ahí a Santiago, la verdad que ahí desconocemos, nos capturaron y nos tuvieron como secuestrados durante toda la parte de la mañana, de la tarde, hasta casi a las 6 de la tarde, que nos soltaron y nos vinieron a tirar ahí por, ya para salir aquí a, aquí a Berlín. ¿Qué nos detuvieron? Por, porque piensan que nosotros somos, dicen que los van a averiguar. Mire, nomás nos bajamos del camión, nomás me bajé yo del camión, me cajeron con una pistola en la cabeza. Y yo, a mí me voy a dar unos pies yo mismo y es. ¿Ustedes son inocentes? Somos inocentes, yo no sé por qué, pues sí, solo nos fuimos a poner la denuncia, cuando nomás llegamos aquí por Berlín, que desconozco el lugar, venía un busto y lo tomamos, cabal, a dar a Berlín, fuimos y fuimos a poner la denuncia, nomás llegamos. Pero en la policía dicen que los detenidos fueron los que desmantelaron lo que transportaban, ya que ellos eran los únicos que conocían el sistema de posicionamiento global. Llegamos a determinar que lo que estas personas estaban haciendo es simulando un robo. Ellos están detenidos por la simulación de delito, una mercadería valorada en 20 mil dólares, venían a distribuirla a Santiago Amarillo, específicamente a un lugar, y no lo hicieron de esa manera. La mercadería aún no ha sido ubicada, por lo que se presume que los trabajadores tuvieron cómplices a la hora de robar los productos que tienen un valor de 20 mil dólares. Según detalló el oficial de servicio, los tres detenidos serán procesados por simulación de delitos, delitos que tienen una pena de tres a seis años de prisión. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.